La niña juega en el gran jardín, alucinando en medio rumbo. Arde el bosque, princesa del sol, reina sin saber, que cuando sale a buscar su identidad en el parque o en el lago, solo encuentra su voz y un gato gris que cuelga frío de un árbol. La niña juega en la vista y se va, ya es hora de ser en amor. La niña juega en la vista y se va, ya es hora de ser en amor. La niña juega en la vista y se va, ya es hora de ser en amor. La niña juega en la vista y se va, ya es hora de ser en amor. Sola en su cuarto de mármol azul, sueña que sueña un espejo, donde la imagen de su sexo está, y se va, ya es hora de ser en amor. La niña juega en la vista y se va, ya es hora de ser en amor. La niña juega en la vista y se va, ya es hora de ser en amor. La niña juega en la vista y se va, ya es hora de ser en amor.